La lealtad de un pistolero Se le aplaude, se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos les traen sedentales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estortaba Y él emprendió su camino Iba a rifarse su suerte A buscar a aquel bandido Tu le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca Por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpeme usted señor Esos presentes son caros Abra la cajuela jefe Este es mi humilde regalo La lealtad de un pistolero Se le aplaude Y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen de su itinerario A los que traen de la mira Cuando cumpleaños Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta Barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y el emprendió su camino Y barrifarse su suerte A buscar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del chaca Por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron Se agarraron a balazos Barbarino Tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó Se le dibujó la muerte Y lo sube a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpeme usted señor Esos presentes son caros Abra la cacuela jefe Y este es mi humilde regalo La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Ni traen en su itinerario A los que traen en la vida Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo Los alejaron Se dio cuenta Barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y el emprendió su camino Iba a rifarse su suerte A buscar aquel bandido Tu le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del teatro Por doquiera Por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Te agarraron a balazos Barbarino Barbarino Tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo sube a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpeme a usted señor Estos presentes son caros Abra la cacuela jefe Que este es mi humilde regalo